Hola que tal chicos, les traigo una pequeña reseña acerca de una actriz Ella se llama Harlow West Es una actriz modelo, ella nació el 1 de mayo del 2001 Actualmente tiene 20 años, es de signo Tauro Es de Estados Unidos Tiene cuenta de Twitter, por ejemplo en su cuenta de Twitter tiene 18.600 seguidores Y es de origen étnico caucásico Según lo que pude averiguar, ella comenzó a actuar En el año 2020 Y hasta la actualidad sigue actuando, sigue interpretando papeles Sigue trabajando para compañías o empresas de bastante audiencia Con bastante público Eso está haciendo que ella, a pesar del poco tiempo que tiene trabajando de actriz Entonces vaya ganando seguidores, vaya ganando fanáticos En la apariencia el color de sus ojos es azul El color de su pelo es rubio Altura, ella mide un metro con 61 centímetros Pesa 48 kilos Físicamente en ella todo es natural Y tatuajes, no tiene tatuajes Y tiene un piercing Y bueno, como ya les dije, está trabajando recién Y ha escogido seguramente esta carrera Porque le gusta y seguramente le está yendo súper bien Esperemos que en todo el tiempo que se vaya a quedar actuando Que se vaya a quedar como actriz y modelo Pues le vaya súper bien Le deseamos lo mejor a esta gran actriz Que siga trayéndonos contenido Que siga interpretando más papeles, más personajes Que siga trabajando y que le vaya súper Y pues para los que no la conocían Espero que mediante este video La hayan podido conocer un poquito más Si te gusta este tipo de videos Te invito a que te suscribas a este canal Para seguir subiendo más contenido Y nos vemos en un próximo video